hola mayor guinistas hoy saludamos al central del primer equipo a martín valient martín qué tal cómo estás hola a todos sí estoy muy bien ya un poquito más cansado después del entreno al campo eso te voy a decir te veo una luz especial en tu cara parece como si hubieras ya podido entrenar sobre el césped si lo esperamos mucho tiempo ya desde ayer empezamos en son bibloni y da mucha ilusión imagino que muy contentos de haber podido volver después de más de 50 días entrenando en casa ya tenéis ganas verdad creo que yo personalmente estoy aquí para esto no para entrenarme para jugar a fútbol para verme con mis compañeros y todo en este periodo no podría hacerlo por eso ahora estoy mucho más contento mucho más tranquilo y ya podemos volver a lo que nos gusta cómo describirías esa esa sensación de ayer por ejemplo del sábado y también del domingo de este fin de semana el momento en el que llega estás con el coche a su nivel o ni te toman la temperatura por supuesto pero esa sensación de volver a vuestro día a día como como la describes bien son dos cosas no una es un poquito rara porque no es lo de antes las precauciones son mucho más diferentes te parece algo que nunca te esperabas pero lo que he dicho antes después mucho tiempo puedes ver tus compañeros el cuerpo técnico toda la gente que te estaba arredador cada día puedes volver a ver estas personas y te da mucha felicidad día y a pisar el sésped es lo máximo como decía es una sensación un poquito rara no también la de ver a todo el cuerpo técnico con esos guantes con esa mascarilla dando instrucciones así un poquito a distancia bueno es la nueva realidad que tenemos y tendremos que acostumbrarnos de momento a ello no claro bien a alguien la mascarilla ha ayudado bastante hasta mejorar sí pero pero no claro es importante tener precauciones del protocolo que nos da la liga a seguirlo prepararse bien y en las condiciones que tenemos aceptarlas y hacerlo lo que está entre nuestras manos y otra vez volver a preparar prepararse día a día a mejorar nuestro estado físico estoy pensando que si si haces mal algún ejercicio siempre puedes dar la culpa que nos escucha bien al entrenador no que con la mascarilla no se le escuchaba bien después ahora sí si quieres sí pero como lo tienen todo muy bien programado pues nos lo mandan en el grupo y tú vienes al campo y ya sabes lo que vas a hacer y tienes mucho no tienes mucho margen de equivocarse no te dejan oye decía dani pastor hace unos días que bueno estar adaptación al césped a volver a tocar balón pues había que estar también un poquito muy pendiente no ya no tanto del trabajo que o del estado de forma que lo habéis mantenido por supuesto sino un poquito pues de evitar lesiones no de ir un poquito poco a poco para minimizar sobre todo riesgos no eso es yo creo que es una decisión muy inteligente porque yo por ejemplo aquí saltando corriendo en la cinta 50 días en mi casa donde hay una superficie muy diferente de la del campo pues ahora algún día para otra vez tomar ese acostumbre y ese apoyo y la diferencia que es y vamos vamos mejorando y volviendo a los entrenos un poco más típicos y más fuertes será una vuelta progresiva poquito a poco queremos retomando pues un poco la la dinámica y el día a día cuando puedan más adelante volver los entrenamientos grupales ahí está no martín ese ese horizonte no que ya se atisba poco a poco mediados finales de junio cuando se pueda pues volver la competición imagino que en vuestras mentes ya está no esa esa fecha no en claro lo importante creo que por cara para cada un jugador o cada una persona tenería un objetivo ya tienes objetivo ya puedes programar algo ya tienes tienes algo a que puedes prepararte pues esto ayuda muchísimo mentalmente y ya tenemos este objetivo y veremos cómo van pasando las cosas no sólo futbolísticamente pero también como en general y así yo espero que todo todo va y seguirá bien y así podemos volver a jugar la competición una competición que volvería con ese partido ante el barcelona oye va a ser el partido de vuestra historia que más tiempo vais a tener para preparar si a un lado sí y de otro no porque claro en estos estos 50 60 días no es que pensabas en el partido y todo eso pero tenías también muchas otras cosas de que pensar pues claro pero ahora tenemos el tiempo y sabemos que el partido está ahí y si se jugará queremos estar preparados 100% 2520 minutos dejaste la cifra ahí de minutos jugados todos los partidos jugados todos los partidos completos bueno imagino que otro objetivo de martín también será pues poder mantener también esa buena racha de minutos bien esto por lo que nos da el programa de los partidos como lo tienen pensado creo que no está complicado está un poco más complicado pero yo con lo que digo siempre y si mister el sábado el miércoles dice que martín jugarás yo quiero estar preparado 100% y si dice que no juego pues quiero apoyar con todas mis fuerzas en otra manera mis compañeros no me fijo con los minutos si es uno más o menos ya me fijo en el objetivo colectivo que es muy claro desde el principio de la temporada evidentemente que será importante que todo el mundo esté activo como siempre para ayudar al equipo nada martín pues esperemos que hayáis disfrutado de esta vuelta al césped y que poquito a poco no volváis a la normalidad se han dado los primeros pasos y esperemos que que todo pueda volver lo que querrá decir siempre lo dejamos claro que la situación sanitaria pues va mejor no lo más importante es esto volver a vivir un poco más normalmente no sólo encerrados en nuestras casas y poquito a poco creo que es importante tener esta disciplina cada uno no sólo los deportistas y si cada uno se seguirá lo que tenemos que hacer lo que nos dicen soy seguro que los tiempos serán siempre más cortos a devolver a la normalidad un saludo y nada tenemos por son vivirlo ni martín muy bien muchas gracias nos vemos así son vivirlo